saludo a ver esta pista dale dale hay que darle uno mas démosle usé la rueda amarilla con un mi mediano esta bien la rueda amarilla osea la primera con un mi mediano esta bien ah perdí todo el ímpetu res este es chistoso felipe le doy Tiene una perturbación en la fuerza. ¡Chesu madre! ¿Te chocó la bala? No. ¡Chesu madre! Segundo, no alcancé al... ¡Puta JB, culiado! JB, hijo de... No dije nada, no dije nada. No dije nada, ¿ya? Felipe, tú no digas nada. Tengo que... Llegué tarde, sí, que voy a tratar de remontar lo más que pueda, ¿no? ¡Oye! Hace poco... ¿Estamos jugando Mario Kart 8? ¿Vale? Y... puse un contrareloj solo... Y... En esta pista... Y me lo pasé con el ojo cerrado. En serio, me lo pasé con el ojo cerrado en esta pista. Sí, se faciliza el... Pues los relojes de Mario Kart 8 son fáciles. Ajá. ¿Pero con el ojo cerrado? ¡Eh, Brod! No lo he visto. Al Brod no va a jugar. Está muy ocupado en la pega y posiblemente llegue más tarde. Ajá. ¡Concha azul! Me cago. No alcancé, déjame pasar. ¡Puta feliz! O sea, Carlos. ¡Che-su! Madre. Oh, joder. ¡Pucho, pucho, 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 queso! ¡Pucho, pucho, 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 queso! ¡Pucho, pucho, pucho, queso! ¡Vale! Tengo la caña empoderada... ¡Oh, perdí mis tres! ¡Mis tres rojas las perdí! Si ¿Quién va adelante mío con una planta? Avanza con Chituare No, Felipe, Felipe Maricol No, te voy a ganar, 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 Felipe, te voy a ganar Le gané un dios, le gané un dios Le puse a la Kati que la estamos esperando Está puteada, déjala tranquila por un rato ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo un problema? Está puteada porque el Pancho la trató de excusa El que no le gustase que jugase en kart El que metió a la mierda fue él Bueno, sinceramente no me gustó mucho la idea tampoco Pero bueno, son temáticos De hecho, yo quería hacer un temático una vez Quería proponer uno Que se tratara de los hijos de Bowser Jr O sea, los hijos de Bowser ¿Ah, sí? Sí Entonces, un torneo... De hecho, le voy a proponer a los cabros que hicieron otro de Star Wars Por el tema de Night 4 Y si proponemos un... Un... O sea, yo probé un Go Ahora... ¡Puta madre! ¡Uh! ¡Justo me activé la estrella! Eh... Un así con los personajes de Nintendo pero creado en mí Es que no tiene sentido porque hay varios actas Pero creado en mí O un torneo de... de Zelda ya que es lo que está más de moda Pues... Un avión con tecnótico de Zelda Eh... Felipe le va a dar a enviar un meme, weón Un meme, weón Un meme, weón Un meme, weón Llegué segundo consecutiva vez ¿La cati se cayó? Se fue ¿En serio? ¿En serio? ¿Tanto? ¿En serio? ¿Tanto? Oye, ¿En serio? ¿Tanto? Oye, viejo, soy un juego, que chucha Es que la put... eh... A ver, voy a... Cachar ahora por el celular que pasó, weón En el mismo post de... la foto, ¿cierto? Se fue, weón Sí No... No me jodas Ah... Sí se fue... Ah, del torneo, sí Ten... Alex, o sea... Vamos a empezar Ah, me... Ya me estoy... Ya me estoy reglando con el Alex Ah, ya, qué bueno Puta, me llegó un... Felipe Eh... Antes me... O sea, no en un Ramón, sino que... Cuando estás jugando en line solo Eh... Me llegó un cachache verde Uno rojo Otro rojo Otro rojo Un azul Y un tambor Au... ¿Tambor? O sea, esa cosa es que... La bocina Sí la bocina, yo digo el tambor Pucho, puucho, puucho, puucho gento Pucho, puucho, 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 puucho... Bueno, no hay imposible pasar Con el auto es imposible Yo quiero usar un auto pero no lo manejo bien en doscientos, weón El... Es que— a, luego te manda una foto, dale Y el Carlos que está tan callado Está concentrado Sí, ahora el Carlos juega más bien que la chucha El Carlos mejoró a Galeta, su técnico juego Joder, joder, joder Uno, dos No tengo ítem, conchito madre, quería tener un ítem Y pum Y acá uso Nitro para pasar la meta No, me llegó tuve, no, pero bueno, llegó igual Pues había un juego con Karim, punto El Carlos mucho más, mucho para la Kati No, no te pegue A putear Hola, conchito, marco ¿Qué pasó? Ahí fue la Kati del chat Ya te dije que cortaron el tema ahí, guau Yo, puta, no lo caché, guau Es que yo el grupo de NoRevo lo tengo silenciado Me imagino si te llegan a la Kati del chat Sí, pues me digan Galeta De hecho, en la noche, después de los torneos siguen hablando, guau Y yo tengo que ir a dormir No es de mala No se entienda Ojalá que de acá te haya salido solamente el chat y no el grupo, guau Ay, una planta ¿Cuál que tomaré? Tum, tum, tum Concha Estoy jugando mal, weón Ahí va, mucho, 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 mucho Oh, puta Eh, iba con Estrella No, no iba a alcanzar Pero igual no pasa nada Me cuesta que a Tito manejar el 200, buen choco con todo Yo tengo la extraución No, tiene muy... Ohh Ohh Jaja Tiene muy mal la bomba Y rebotó la bomba sebagai matar cá al abogado El Gamal ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, emplotó una bomba! ¡Yo justo ya con las estrellas! ¡Pero dobla bien! ¡Dale! ¡Llega el sexto, güan! ¡Eso vale la ovechistosa! ¡Chuche! ¡La carrera! Fail Si te quieres unir a New Reborn, o sea, tiene que ser de Chile, creo. Si quieres entrar en New Reborn, tienes que ser chileno, tener Nintendo, 2DS, 3DS, o Wii U. Y podrás participar en Mario Kart New Reborn, oficiado por Felipe, Brod, y los otros dos que no son tan interesantes. Lo digo en broma, eh. Jajaja. Ya. Oh, conchito Mario, salvé. Felipe. Ah. ¿Cómo estás el sábado para grabar? ¿Para mañana? ¿Para el sábado? ¿Para el viernes? Sí, porque el sábado trabajo. Me saldrá o no me saldrá. Esperate. Au. El viernes viene... No, me va a llevar igual. El viernes viene un amigo. ¿Grabamos con él? Si él quiere. ¿Cómo invitado? Si él quiere. ¿Se puede dividir pantalla? Sí, 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 se puede. Sí, pues. Además, la mía es la que se graba, no se va a partir la pantalla. No, pues, se va a partir a mí. ¡Oh, bala! Joder. Oh, viejo. Me... ¿Ah? Qué raro. Eh... Le pegué al... Le pegué al Batman, pero no... No lo toqué. En mi pantalla. Qué raro. Mis hacks. Estoy a bajar de nuevo. Jeje. Ya, va. Esto no se llama conchesu. Eh... Estrena mi Nintendo 3DS para Mario Kart. No será la New Nintendo 2DS? Sí. No, la New 3DS. Ah, cierto. Oh, yo me quiero comprar la New 2DS, la New. Se ve bonita. Sí. Chita, dos cuartas o nada. No sabes. Posiblemente cueste como 170, 150, 180. Y si se me hace muy caro, me compro la 2DS. Pero lo que pasa es que yo quiero participar en torneo de American 7. Voy a partir como super manco, porque obviamente nunca he jugado ahí. Posiblemente hagan un bundle. Ok, sí. Es mejor comprarte la 2DS porque te deja... Va a tener al tiro con el Mario Kart 7. O sea... Y yo me... Yo me quiero comprar la 2DS solamente por el... Por el New Reborn. Chita, vale. Bien. Bien. Ah, y... Y es porque me llama la atención... Los gráficos del Super Smash Bros. Ahí. Eh... Son como más... Más el Shading, los Polygon. Che, tu madre mía con azul. Perdon. Fuiste tú. Sí. Es que no la quería saltar, pero tenía que agarrar el objeto. Es bueno. Oh. Nada... Nada personal. No, no me da igual. ¿Quién es este? Bueno. No me marcó el nombre, pero de alguien. Pero... Un... Un MI. En el Super Smash Bros. de 3DS también está el DLC de Bayonetta y todo eso. Sí. ¡Oh, me pasó! ¡Oh! No me escurrió. Oh, quedé quinto. Solamente porque no tenía nitro para el atajo de la última parte de esta pista. El Baby Brod. Es... En verdad, ¿será Brod? Ah. Sí, parece que es él. El Baby... Pues que todo... Surpan la... Identidad de... De Brod. Mmm... Estoy empezando a ver mucha popularidad del... Kart de F0. Perfecto. Yo estoy usando este... El... El de... El de Mario 64. Creo que se llama así. En... ¿Cómo tiene la consola en inglés? Eh... No en español. Ah. Entonces... ¿Tuby Turbo? De ese? Pero el de Mario 64. El que no tenía... O sea, es que es como puro fierro. Sí, lo que he hecho. Sí. Puro fierro. Es que no... 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 Joder... Con el Va me chocamos en la misma parte wey. Pucha... 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 Dice, uno, dos... ¿Esa Valery, y tu? No Ay, no lo choqué Oh, perfecto ¡Uff! ¡Perfecto! ¡Uno, dos, tres! Oh, me quitaste el hito No, uy, casi ¿Por qué no hay balas de oro, weón? Voy a reclamarle eso a Miyamoto Animal, creo, sí, Animal ¿Qué tiene el Batman con esa pista, weón? Batman, preséntate O sea... ¿Cómo se dice cuando...? Identifícate Pon la batiseñal Pon la batiseñal Jajajaja Jajaja We begin Tanan, tan Tanan, tanan Tanan, tanan Lo único que me gusta este pista es esta canción, weón Oh, ¿Que hice, weón? Perdí el ímpetu Yo ya perdí, weón Tu, cachéis, cuando vaya a ganar vaya a perder.. En esta pista Perdón, me está ganando en esta pista, weón Ah, me... Está muy inteligente No, joder Fui cargando Por eso dio esta pista aquí atrás ¿Quién la cagada? Uno, dos, tres Puta, hay dos estrellas atrás mío Viejo, es imposible jugar en esta pista Bueno, balita Uh, me tocó bala, justo cuando se le trae ¿Ay le conventionas? El azul Puta, me llevo un arroz Qué cuadra fue más te la azul en roja A ver, gatos, paren de huevear ¡Niros! Tercero Ya ¡No te creo, concho sumario! Hasta No te creo, no te creo weon Iba bien, y porque me llevo un conchazo verde Un weon que lo tiró para nosotros Felipe fuiste vos Ya gata, no, yo no fui Ah ya, cada vez odio más este juego Más encima tiene la huella que le sale ahí Chau weon Entre todas las pistas weon Este weon único y diferente Y le tocas el weon Soy un único y detergente Y detergente No vamos A por le pagaste Miyamoto Me daría a gusto Crear un Mario Kart De hecho crearía De hecho tengo varias reglas Que he planteado para hacer mi Mario Kart ideal Y yo consideraría el perfecto Jun Super Jun Super es más ideal ¿Y cómo sería un perfecto? No, con esa pranjice hay que tener más cuidado Porque no es Llegar y poner a 90 monos O sea Bayoneta se queda así o así No, yo pondría Bayoneta Pero también pondría Shovel Knight Que bueno, Shovel Knight ha vendido más En Light Shop de Nintendo Que el resto de tiendas Incluso que Steam Yo pondría Si me hayan sacado las betas del Del Shovel Knight ¿Cómo era la campaña? El Threads of Drop Lo entre mucho más Con la versión de Switch O sea prácticamente tiene tres versiones Y entre las tres hacen más Que el propio Steam Creo que había que darle un poco de mérito Para Shovel Knight Yo pondría Mario World ¿Ah? Mario World Me dio ilusión verlo Ahí es Mario porque otro Mario más ¿Porque Mario es el personaje principal del match? De hecho Mario debería Por defecto tiene más personajes Porque es la franquicia que vende más Aunque a muchos no les guste Y además donde más personas Conocen Los personajes de Mario O el mundo de los videojuegos Las personas Las personas Conocen más los personajes de Mario Ergo Conocen más personajes de Mario La puta Lo mismo que Pokémon Pikachu No sé po Por eso Porque Pokémon ha vendido Un montón De millones de unidades Así que merecen Porque uno de tres más Sobre la cuestión De que Si Fire Emblem merece más Que Zelda Creo que es por la Porque Zelda Eh Fire Emblem ha vendido Más Más en Japón ¿Si? Y aunque Zelda Ha marcado más la industria Creo que Fire Emblem Igual merece un poco más Sobre todo porque ahora Si lo consideran una franquicia importante Oye, conecté la Wii U A una tele Antigua Con los cables colores Ah Si Y no se ve mal wey Oye Uh Uff Obviamente Preferí el Lemento 4 en HDMI Si po HDMI 1080p Tengo dos Tele en mi pieza Una LCD Usada en Smart TV Donde tengo conectada la Wii U Y la tele vieja Donde tengo conectada la Wii La Wii U No 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 La Wii U No Chui Seis Sí No 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 O Pierre Pierre con la bola esa, pero en vez de retrocederme me adelantó más, güey. Sí, te pega y te adelanta, te dieron un equipo cara. Ojalá que hayan corrido para la versión de Switch. Joder, tiene tres protecciones, el tío. Oh, la versión de Switch, la tengo ganas solamente por el inkling. ¿Ah? Por el inkling. Joder. Y para la Switch quiero el Super Mario Odyssey. Creo que todo el mundo lo quiere. De hecho, todo el mundo espera una bundle para comprarle monedas de fuego. Me acaba de pasar lo mismo, Felipe, güey. Chequeé con la bola y me adelantó. ¿Tiene una hip hop rara? Sí. Es de Mario Kart. Segundo. ¡No! ¡Es que ha aparecido solo mi! Uh, bueno. Me llego cruzando. Me llego cruzando. ¡Oh! Sí. Qué triste. Me llego el papel azul, luego un trueno. Oh. Pero es que se cruzara antes de todo eso. Venga ahí. Un poquito. Ah. ¿Te caíte? Sí. Del nuevo de esto. Del... 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 Del Discord. Es que el online de Mario Kart 8 es el más raro, güey. Cuando te caes, tu mono sigue jugando. Creo que se queda quieto por un tiempo. Creo que se queda quieto por un tiempo. Creo que se queda quieto por un momento. Y después volvió a andar. En el pladoom creo que desapareci del mapa. Si, desapareci. Porque parece que no programaron inteligencia artificial que te ayudase. Prefiere matarse. Por eso no crearon inteligencia artificial que fuese lo suficientemente competente para que ayudase. Supongo que era mucho más complicado porque no puede simplemente disparar, tiene que pintar. Y por eso que no lo podían... Quizás fue muy complicado para el Wii U, quizás para el Switch no hace tanto. El Wii U tiene buen sistema gráfico. Pero no es difícil de desarrollar. ¿Difícil? ¿En serio? El Nintendo puede no costarle mucho porque es un PowerPC. Sí, o bueno, se conocen PowerPC como las volmes humanos. Pero... Ya. Ahí... Recuerda que tuvieron un buen rato adaptando el motor gráfico del... Joder. Ahí me perdí, es lo que dijiste. Algo de Mundus PC, algo así. Pero ahora, fíjate, el Nintendo no dio el salto a alta definición, lo hizo tarde. Y por eso se tardaron mucho en hacer juegos. Porque luego no cachaban que tan complicado era desarrollar en alta definición. Y ellos sí, conocen PowerPC bien, pero no conocen el... No conocen cuál es el límite para la alta definición. A ver, ahí está. A ver, la pista otra vez. Ya. Yo tengo un problema... Yo tengo un problema con... Con... Alguien de tus círculos... Felipe, weón. ¿Por qué? Como que el contador de muerte como que lo termine odiando, weón. Oye, también tengo que incrementar el contador de muerte. ¿Ah? Yo estoy pensando en partir el video en dos. Porque va a ser muy largo. Si, duró una hora. Y algo. Si. Y fue una hora que... Carlos. Fue una hora que levantamos a la mierda. Rubufo. Cuidado con el rubufo. Ahí está. Joder. No, le llevo baradita. ¿Dónde estaba la cuencha azul? No la vi, weón. La vi como explotando la trámica. Posiblemente fue un muñeco de quema ropa. Oye, weón. Hablando de cuencha azul. El... Al Jorge... Le hice el... Puta, me caí. Me... Me retrocedí. Y le hice pasar justo para que se comiera la azul. ¿Y qué gusto quedó? Creo que quedó de los últimos. Pero... Después me hice la misma. Y yo dije... Chucha. Bueno, la voy a sacar barata. Así que retrocedí. También para que... No me la llegase barata y la llegase con él. Le llegare él. Conche duare. Nosotros, no sé si... Bueno. Ya sé que no te gustó el Mario Kart Wii. Pero... Hay un ítem. Qué buena nube. Ah, sí. La cacho. Que te acelera, pero que... Es perjudicial porque si no... No la pasaría a los otros. Eh... Te... Te... Eh... Cómo se dice... Te deja el... Te... Te hace el efecto del trueno. Lo personal. Ajá. Joder. Las cosas que... Las cosas que estábamos ahí... Jugando entre... Entre todos. Cuatro. Ya... Ya el Jorge le había llegado a las nubes. Jijiji. Y el Alex y yo... Atrasito. Avanzo ahora más le decíamos. Jijiji. Y bueno, empezó a retroceder. Jijiji. Jijiji. Y nosotros... Y nosotros... Retrocedíamos también. Jijiji. Jijiji. Le llegó el trueno. Y lo botamos. Jijiji. 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 Terminó? Pucha. Fue entretenido. Fue entretenido. Si, estuvo entretenido. Jijiji. Jijiji. Quede... Quinto. Buen puesto. ¿Era el po? ¿Era el brody? Si, pues era el brody. Jijiji. 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 Puro de reventarla. Bueno. Este video duró 45 minutos. Que ahora te tomamos yo. ¿Juegos Mario Belea? ¿Yo? Dale. Eh... Bueno cabros. Oigan, oigan, oigan. Antes de que sigamos de pie en el video. Jijiji. Estamos... Estabais grabando. Si. Jijiji. Un cacheto más. Jijiji. 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 Sigue grabando, ¿no? Vale. Pero voy a... Voy a cortar aquí lo que es Mario Carlos. Bueno entonces a subir al canal en un reloj. Chao. 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 Carlos. Joder, ni sabía que estabais grabando. Lo... Fue sorpresa, nadie sabía... Gracias.